¿Qué tal amigos del podcast del Rojinegro? ¿Cómo están? Es un placer saludarles. Llegaron los Reyes Magos a la madriguera y es que el club confirmó a través de un comunicado las compras de sus tres primeros futbolistas para el clausura 2022. Un nombre que los aficionados pedían mucho era el de Julián Quiñones. Bueno, pues tema terminado y es que el club hizo oficial la compra del delantero colombiano y su nuevo contrato hasta el 2026, por lo que Julián Quiñones estará con los zorros por lo menos cuatro años más, al menos que exista una venta a futuro. Esta institución me ha dado el respaldo que quería, que necesitaba y estoy agradecido por esta oportunidad, por este nuevo reto que me han dado y nada, seguir trabajando fuerte para cumplir los objetivos de este club. Creo que el tema grupal es mantener al equipo a lo más alto de la tabla, seguir trabajando fuerte y mantener a este equipo en grande como siempre lo ha sido y más ahora que se ha logrado un objetivo muy importante y seguir manteniendo esas grandes cosas. El compañerismo, la amistad, la familia que formamos, eso nos ayudó mucho y tanto a mí como a mis compañeros nos dio mucha motivación para lograr muchas cosas. Estoy muy agradecido por el cariño que me han dado, que me han brindado y eso me inspira más a estar en este club porque el apoyo que ellos me dan yo se lo demostraré dentro de la cancha. Vamos a pasar la página del campeonato que acabamos de ganar, ahorita hay que concentrarnos en el torneo, ya cambiar de chip, quiera o no todos los equipos van a querer venir a ganarnos, entonces eso va a ser muy importante para nosotros. Lo que respecta a las otras dos incorporaciones, Luis El Hueso Reyes, que como ya lo habíamos informado en el podcast del Rojinegro, había quedado desvinculado de las Águilas de la América y era cuestión de tiempo para que firmara un nuevo contrato ya como jugador de los zorros y será hasta 2024. Estoy muy feliz, la verdad, volver a pertenecer al club que me dio la oportunidad de formarme en fuerzas básicas, de jugar en primera división y siempre voy a estar agradecido con esta institución, ahora también cumpliendo el sueño de ser campeón con el equipo de mis amores. Fue algo muy lindo que todavía no me cae el 20 al 100%. La familia que hicimos, entre todos los jugadores, cuerpo técnico, directiva y la afición, esos puntos fueron muy importantes para conseguir esto. Ese respaldo que me han brindado, la verdad, siempre voy a dar lo mejor por estos colores y que se ilusionen, que se sigan ilusionando con esta transformación, que es algo que apenas está comenzando. Todos los torneos que se vienen, vamos a dar lo mejor para darle muchas alegrías. Por último, un hombre que llegó procedente de Santos Laguna y que tuvo algunos minutos en el Apertura 2021, Brian Garnica, también pasó a ser propiedad del Atlas, aunque su contrato tendrá solamente un año de duración, ya que será hasta 2023. Es algo muy importante para mí, el poder estar de nuevo acá en el club que más quiero, el poder alargar mi contrato y tener la certeza de que voy a seguir aquí defendiendo estos hermosos colores. Tenemos que ser ganadores, de acostumbrarnos a ganar. Sabemos que trabajando y haciendo las cosas bien se pueden lograr grandes cosas. Y en lo personal, poder ayudar un poco más al equipo, que la gente disfrute de mi juego y se divierta también, porque al fin de cuentas esto también es un espectáculo. Y bueno, trascender con este gran club. Este club se ha dado a notar por su cantera, por la academia, y esperamos que siga así y que sigan saliendo grandes jugadores. Desde que llegué acá, al entrar al Estadio Jalisco y ver estos colores, la verdad que uno sí se enamora y como se dice, si te lo explico no lo entenderías. Y se me vinieron muchos recuerdos a la mente de todo lo que ha batallado este club para lograr ese campeonato. 70 años y saber que pudimos hacer felices a tantas personas, pudimos hacer realidad nuestro sueño desde que estamos acá, el poder salir campeón con este club, fue algo hermoso y algo espectacular. Esta afición desde que debuté, desde que tengo el proceso, me ha arropado muy bien y nada, solamente tengo que agradecerles y tratar de demostrarles en la gancha que su apoyo y su amor me impulsan para seguir más adelante y para darlo todo. La verdad, les estoy muy agradecido. Pero no será todo lo que pasa en Madriguera Rojinegra, pues la directiva sigue trabajando en dos refuerzos que se pueden oficializar en cualquier momento, un hombre que llega a la defensa y otro más que apuntale la ofensiva. Por lo pronto no olviden dejar su like y suscribirse y estén atentos a próximas publicaciones del podcast del Rojinegro. ¡Suscríbete al canal!